¡Jorgito! ¡Jorge! ¡Jorgito! ¡Jorgito! ¡Joachio! Si quieren más sangre la voy a derramar para que el gremio de cero salga adelante, es lo que vamos a hacer. Esa no es una respuesta de un gobierno civilizado, esa no es una respuesta de un gobierno que se supone que pelea por el pueblo, desgraciadamente ese es el gobierno que tenemos, pero aún así lo bendecimos, bendigo a este gobierno, bendigo a estas personas y vamos a dar la cara porque nosotros somos gente que trabajamos, no nos dejamos robar, no nos dejamos asaltar. Bréndela, culero. Grámbame, grámbame. Bréndela. ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Están provocando! ¡Sácalo! 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 Gracias por estar con nosotros esta noche. Ya comenzamos con la información. Hoy el Gremio Gasero Nacional salió a protestar al menos en 14 puntos del Valle de México. Ellos piden que se aumente el precio del gas LP en 3 pesos y así aumentar la comisión que reciben por la venta de cilindros. En algunos puntos, como vimos, hubo enfrentamientos con la policía en Insurgentes y Eje 5. Se dio este enfrentamiento donde Enrique Medrano, representante del Gremio Gasero Nacional, resultó con un golpe en la cabeza, la cara por parte de los policías. Esto ocurrió luego de una reunión que tuvieron con representantes de la Secretaría de Energía en donde no les dieron solución. Bueno, después de los enfrentamientos y la protesta por la tarde, la Secretaría de Energía lanzó un comunicado y han asegurado que la petición de los gaseros es aumentar un peso del kilo del gas LP. Sin embargo, fueron claros en que el precio se basa en el precio internacional, el precio de venta en la terminal de reparto y calculando el porcentaje de ganancia adecuado para los distribuidores. Además, desconocieron al grupo con el que se reunieron, pues aseguran que se presentaron como comisionistas del despacho de gas doméstico, figura que dicen no existe en la comercialización del combustible. Rechazaron también la violencia de las protestas. Y por cierto, en esta protesta en Insurgentes vimos esta imagen. Esta imagen, uno de los gaseros tomó una manguera, abrió la válvula del gas para agredir a los policías. ¡Sí! ¡Préndela, culero! ¡Grávanme, crávanme! ¡Préndela! ¡Vamos, vamos, vamos! Este hombre de 38 años fue enviado al Ministerio Público en donde se va a definir su situación legal. Y debido a la falta de respuesta, los gaseros comenzaron una suspensión de actividades. De acuerdo con su representante, el propio Medrano, son más de 10 mil personas entre conductores de pipas, empleados de estaciones de hidrocarburos, gerentes del Valle de México. Además, se asegura que se van a sumar gaseros de Oaxaca, Veracruz, Hidalgo y Puebla. Y por cierto, esta noche los gaseros mantienen su bloqueo en la autopista de México Pachuca, lo que afecta a miles de personas que regresan al Estado de México y a Pachuca desde la capital. Algunas personas incluso han optado por caminar por la autopista debido a que los autos ni siquiera se pueden mover. Imágenes de este momento. Bueno, eso con los gaseros. Pero hoy no es el único paro que podría darse en la Ciudad de México. En esta misma semana, trabajadores del metro han advertido que por la falta de aumentos y material de trabajo, podrían irse a paro el jueves. Recuerdo la época donde costaba tres pesos el boleto, ahora cuesta cinco. Y resulta que esos impuestos, esos dos pesitos de impuestos, no lo están utilizando ni siquiera para sus trabajadores. El próximo jueves, 13 mil trabajadores del sistema de transporte colectivo, el metro de la Ciudad de México, podrían ir a paro de 24 horas, una falta colectiva en protesta por la falta de insumos para trabajar y en demanda de un incremento salarial del 6%. A decir del líder de los trabajadores del metro, las demandas se resumen en tres grandes temas. Uno, refacciones para dar un servicio de transporte seguro. Dos, intervención de los especialistas sindicalizados para cuidar la infraestructura del metro. Y tres, mejores condiciones laborales para los trabajadores. Tengo 30 o más de 30 años de utilizar metro y pues por supuesto que con el tiempo esto está cada día peor en cuestión de instalaciones. Mañana trabajadores y autoridades se reunirán en busca de evitar este paro colectivo que prácticamente detendría el sistema de transporte público más utilizado en la capital del país. Sin operadores, personal administrativo de vía y taquilleras en todas las líneas del metro, ¿qué le pasaría a esta ciudad? Pues no podría llegar a mi trabajo. Y si no llego a mi trabajo, pues me van a descontar. Y si tomo taxi, me va a salir más caro. Bueno, antes de continuar, a nombre de todos los que colaboramos en este noticiero y en Grupo Imagen, expresamos nuestro más sentido pésame a nuestro querido compañero Erick Estrada por el fallecimiento de su padre, el señor Alejandro Estrada Holguín. Nos unimos a la pena que embarga a su familia. Amigos, fuerte abrazo. Erick, descanse a tu padre en paz. Esta mañana el presidente López Obrador y la secretaria de Energía defendieron su iniciativa de reforma eléctrica, hicieron un desglose de la iniciativa, insistieron en que se garantiza un precio bajo de energía y mandaron un mensaje a las empresas del sector. Los privados van a estar en el mercado en el 46 por ciento y no se les va a nacionalizar ni nada, ni un tornillo ni una tuerca. Si no se hace la reforma a la Constitución, pues estas empresas terminan por apoderarse de todo el mercado eléctrico. Si quieren hacer negocios, ahí está. Negocios con ganancias razonables. A robar a otro lado. Por cierto, el director general del Fondo de Cultura Económica, Pac Ignacio Tago II, también habló sobre la iniciativa de reforma eléctrica. Regresó a las grandes frases y lo hizo ayer durante su participación en la Fera Internacional del Libro del Zócalo. Por pendejo sería yo pesimista. Entonces, con esta cuota de optimismo y la medida de esta realidad, ¿dónde podemos percibir claramente los avances? Vamos a ganar la reforma energética, compañeros. Nos vamos a chingar. Este fin de semana, la periodista Lourdes Mendoza publicó en su cuenta de Twitter una serie de fotografías del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, cenando en el restaurante Junán de las Lomas. Las fotografías son polémicas porque es la primera vez que vimos a Emilio Lozoya después de que fuera vinculado a proceso en México en julio del año pasado y de que obtuviera el llamado criterio de oportunidad, es decir, convertirse en una especie de testigo protegido de la Fiscalía de la República para no pisar la cárcel. La periodista Lourdes Mendoza tiene a Emilio Lozoya demandado por difamación precisamente por las declaraciones que ha dado como testigo colaborador. Y la periodista asegura que Lozoya ha mentido al juez al decir que estaba arraigado en su casa cuando en verdad puede salir a cenar cuando quiera. Sí, yo creo que es legal, pero es inmoral el que se den estas cosas. Es una imprudencia, para decirlo menos, un acto de provocación porque este señor fue director de Pemex y está como testigo protegido. Así fue la reacción del presidente López Obrador a las fotografías de Emilio Lozoya comiendo en el restaurante Junán de las Lomas imágenes difundidas el fin de semana por la periodista Lourdes Mendoza, una de las 17 personas señaladas por el exdirector de Pemex de haber recibido sobornos, en este caso, una bolsa Chanel como un supuesto soborno por el caso Odebrecht. Pero antes de que el presidente diera por buenas las fotografías, en redes sociales hubo todo un debate cuestionando su veracidad. En especial, de los simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación, incluidos funcionarios federales, quienes no podían creer que Lozoya, procesado penalmente en México bajo el procedimiento de criterio de oportunidad o testigo protegido, saliera los fines de semana a comer. Pero esta mañana, la periodista Lourdes Mendoza contó a detalle cómo ocurrieron los hechos el sábado. A mí me hablan el sábado, a las más menos 7.38 de la noche, a decirme que Emilio Lozoya estaba en el Junán. Yo dije, esto no puede ser. O sea, no puede ser que alguien sobre quien pesa una acusación de haber recibido 10 millones de dólares. Que por salvar el pellejo, anda buscando unos criterios de oportunidad, pero no da una sola prueba, pero sí que tal le ha embarrado la vida a muchas personas, incluyéndome a mí. Y que además al juez de mi proceso le haya mentido, dije, no, pues esto tengo que irlo a ver yo. Y pues agarré mi coche y llegué, me puse el tapabocas, entré al restaurante, y ahorita que se los platico, que se los narro, estoy nerviosa. Imagínense, el sábado iba a ver a mi verdugo enfrente. Entonces me meto al... llega otra persona y me dice, ¿a quién está buscando? Le digo, es que me está esperando a mí, Emilio Lozoya, pero no lo veo. Y entonces veo que tienen una parte nueva, que es la terraza. Le digo, seguramente debe estar ahí. Y me encamino, ya con la cámara lista para tomarle las fotos, hay cuatro fotos. La última foto que ustedes ven, es la primera que tomo. Luego, la primera que se ve, si ustedes le hacen un poquito más grande, alcanza esa vez ahí perfectamente a Doris Beckman, que ya me está viendo de reojo. La siguiente es, Lozoya me voltea a ver. Y la siguiente se ve que me está dando la espalda. Me está dando la espalda porque está gritando, camarero, pues como si estuviéramos en Madrid o en donde. O sea, ¿qué les dices? Meseros, ¿no? Yo ya tenía mis fotos. Lo único que atiné a decirle fue, no estás en arraigo domiciliario, traes brazalete. Me di la media vuelta y me fui. Superadas las dudas sobre si en realidad Emilio Lozoya estaba el sábado comiendo pato en el Hunán, el mensaje del presidente y sus cercanos fue claro. ¿El caso Lozoya no pone un poco en evidencia al que no se está haciendo realmente algo contundente para acabar con la corrupción? Pues mira, eso a mí no me toca hacer la evaluación a ese respecto. Desde luego que es muy chocante ver esa imagen, por no decir peor. Pero a nivel internacional, lo que cuenta es el reconocimiento al presidente y a su gobierno en la lucha contra la corrupción. Ojalá y la fiscalía informe sobre este asunto. Yo tengo confianza en el fiscal Alejandro Gertmanero. Luego de la difusión de las fotos, la Fiscalía de la República aclaró que Emilio Lozoya sigue siendo procesado y los tiempos que se le han dado para aportar las pruebas terminan el 3 de noviembre que viene. Esto de acuerdo al juez que lleva su caso en el Ejército del Norte, luego de hacer un resumen de su detención, la Fiscalía asegura que va a continuar con la transparencia con la que ha llevado este caso. Esta mañana se dio a conocer el contenido de una carta que el presidente Joe Biden le mandó al presidente López Obrador. El canciller Marcelo Obrador leyó la carta que habla sobre la relación entre México y Estados Unidos y tiene como punto central la visión sobre la migración irregular. Crear expectativas, esperanzas, que la gente no se vea obligada a emigrar. Eso es lo que le estamos planteando. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respondió a la carta que el presidente López Obrador le mandó a principios de septiembre para atender las causas de la migración. En esa carta, el presidente López Obrador le pidió a Joe Biden apoyar económicamente los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro para fomentar la creación de empleos en Honduras, Guatemala y El Salvador. Pidiendo que se intervenga, que se actúe con más urgencia, con prontitud y que se invierta en Centroamérica, sobre todo que los programas que se están aplicando en el sureste del país. En un tono cordial y con muchas coincidencias, Joe Biden le respondió que comparten la visión de un sistema migratorio que proteja humanamente las fronteras de ambos países, reduzca la migración irregular y aborde las causas fundamentales que la generan. Estamos de acuerdo en que la forma más eficaz y sostenible de disuadir a los posibles migrantes de que huyan de sus hogares es abordando las causas fundamentales de la migración. La falta de oportunidades económicas, la débil gobernanza, la corrupción, la violencia y la inseguridad. Aunque compromisos, no hubo. El presidente Biden agradeció el financiamiento, la implementación de jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida. Pero no habló sobre sumarse a la inversión. Respondió que Estados Unidos está poniendo a prueba sus propios programas, que están interesados en aprovechar las observaciones de los programas existentes, aunque dejó abierta la puerta y dijo que les interesa una posible actividad pilota conjunta. El presidente Biden le dijo al presidente López Obrador que espera trabajar juntos y concluyó con un mensaje de unidad. Nuestro pasado y presente están entrelazados, así como nuestro futuro. Somos más fuertes cuando trabajamos juntos y espero con ansias nuestros esfuerzos conjuntos por venir. El Congreso de Estados Unidos todavía no aprueba el presupuesto para el próximo año. En ese ejercicio, el presidente Biden pidió que el presupuesto incluya 861 millones de dólares para invertir en programas sociales en Centroamérica, pero todavía no están autorizados. Por cierto, el presidente López Obrador informó que el próximo 9 de noviembre va a viajar a Nueva York, visitará la sede de Naciones Unidas, porque México va a asumir la presidencia del Consejo de Seguridad y el presidente también dijo que le va a dar un mensaje en el que adelantó que va a hablar del combate a la corrupción. Por la tarde, el canciller Marcelo Obrador estuvo en el Senado con los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Presentó un informe sobre la reunión del alto nivel entre los gobiernos México y Estados Unidos, la de apenas el viernes pasado. El canciller Obrador se vio de buen humor con el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Por cierto, a los dos les preguntaron sobre la elección presidencial del 2024, la candidatura de Morena. Esta vez el senador Monreal la dejó pasar y le cedió la palabra al canciller. El canciller Ebrard respondió que no era el objetivo de la reunión y cuando le insistieron, esto fue lo que informó o fue lo que dijo. ¿Para ustedes no sería importante entonces que hubiera piso para el ejemplo? No, siempre, claro que sí, no es otra cosa. Es que el senador ya había dicho alguna vez que él va a estar en la boleta. Y por ahí me dijeron que usted había dicho que esta vez no va a declinar. Yo solamente decliné en el año 2000 cuando Andrés era candidato a jefe de gobierno y el riesgo era que se perdiera la ciudad frente a Acción Nacional en esos años. Pero no está en mi horizonte ese tema. El presidente López Obrero presentó el fin de semana el plan de apoyo a Michoacán, un plan para reforzar la seguridad en el Estado con la presencia de más soldados. Estrategia de la cual no están seguros los pobladores pues ya se ha intentado en otras ocasiones. Los enfrentamientos en tierra caliente Michoacán entre civiles armados que defienden sus municipios, el cártel Jalisco Nueva Generación que quiere apoderarse de su territorio y la organización criminal local Cárteles Unidos que defiende también la plaza han dejado alrededor de 1.800 muertes este año según cifras del gobierno de Michoacán y más de 12.000 desplazados que huyeron de la violencia según el registro de las autodefensas de la zona. Una espiral de crímenes y de impunidad que con la llegada del nuevo gobernador de Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, por fin tuvo la atención del gobierno federal. El Plan de Apoyo Michoacán es la tercera estrategia federal lanzada en 15 años y esta vez contará con un despliegue de 17.000 efectivos operativos de la Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal para todo el Estado pero con prioridad para tierra caliente. En Tepalcatepec, Aguililla y Zenobio Moreno, estos, lo normal de los proyectos de la Guardia son a nivel compañía, 120 hombres, aquí estamos considerando que debemos de incorporar una mayor cantidad de efectivos, elevarlos a batallón para que sean en cada uno de estos tres lugares de tierra caliente 600 efectivos en cada una de las instalaciones. Y como en las estrategias anteriores, aquí los militares también son los protagonistas. La primera fue en diciembre de 2006 con el presidente Felipe Calderón y su operativo Conjunto Michoacán, donde se inauguró la llamada Guerra contra el Narco. La segunda llegó en enero de 2014, casi un año después de que se levantaran en armas grupos de autodefensas contra la organización criminal de la familia michoacana con el presidente Enrique Peña Nieto, quien designó como comisionado Alfredo Castillo para la seguridad y desarrollo integral de Michoacán. Ambas estrategias no acabaron con el crimen organizado y la duda entre los habitantes de Tierra Caliente es si la llegada de más militares resolverán la situación. Yo no sé cuál sea la estrategia. La verdad, a estas alturas no sabemos cuál puede ser. Si creen ellos que incrementando el número pueden tener una presencia más fuerte, pues bueno, nosotros tendríamos que pagar por ver. Pues es ingenuo pensar que el cártel se va a replegar, se va a ir y va a dejar lo que ya ha ganado porque hay acciones que ni siquiera lo tocan. Y la duda aumenta cuando el poder de fuego de los criminales es mayor y por las fuerzas estatales no tienen cómo combatirlo. Los drones que están siendo usados como arma están siendo usados también para vigilar a las instituciones de seguridad pública y estamos diseñando una estrategia precisamente contra los drones. Desafortunadamente, Michoacán no tiene esos instrumentos especializados para atender, enfrentar, neutralizar drones. Tenemos que adquirirlos. Bueno, aunque el plan actual no tiene una fecha de llegada para Qualcommán, una de las zonas más conflictivas controlada por el cártel Jalisco, hace cuatro días los militares ya entraron a Tepalcatepec, despejando la carretera que conecta a ese municipio con Jalisco y en donde desde hace siete días los habitantes aseguran que ya no hay disparos ni civiles armados resguardando el municipio. Hoy se cumplieron 71 días del bloqueo que mantienen maestros de la CENTE de Michoacán en las vías del tren en la comunidad de Calzón. Sin esto en Uruapan, los maestros exigen el pago ahora de cuatro quincenas que ya se les adeudan. Además, de este bloqueo, ya los maestros tienen bloqueadas las vías también en Pátzcuaro y Morelia. Con el cambio de gobierno, se esperaba que los maestros recibieran sus pagos y liberaran las vías. Sin embargo, a pesar de que el ahora gobernador Alfredo Ramírez Bedoya aseguró que ya tenían los recursos, los trámites han demorado más de lo esperado. Por la mañana, platicamos con Oscar del Cueto, presidente de Kansas City, Isadón de México, la empresa ferroviaria que ha visto afectadas sus operaciones por este bloqueo. Lo último que tuvimos oportunidad de platicar con el equipo del ahora ya gobernador Alfredo Ramírez es que los recursos no habían llegado al Estado por temas, obviamente, de requisitos legales y obviamente burocráticos. Y el tema, creo que lo tenemos muy claro, el impacto que esto puede estar causando ya está impactando no solamente a las grandes empresas, sino también a los pequeños distribuidores, pequeños y medianos empresarios que mueven mercancía, que se venden el buen fin en la temporada navideña. Tenemos esperanza en que el Estado de Derecho prevalezca, que haya un seguimiento a las denuncias que hemos presentado y que, bueno, pues esto no se repita, que se dé una solución de fondo como la que planteaba el presidente de ya federalizar y no dejar de pago o sin pago a los maestros. Bueno, mañana se van a reunir los maestros de la CENTE con el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres, para ver que les confirmen si sí les van a pagar el viernes y así se puede levantar el bloqueo. David, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Parece que Rocío Anale cuando ve un problema su misión es hacerlo más grave. Hemos visto que ha estado subiendo el precio de la gasolina, todos los combustibles. El gas. Todos. Y en consecuencia de los perecederos. Sí, sí, sí. O sea, el gas rico de petróleo ha venido subiendo de precio, ha venido subiendo de precio fuerte. ¿Cuál es el primero? ¿A quién el primero para echarle la culpa? Los extranjeros. Han llegado a cometer errores como decir que está entrando gas ilegal. si entrega gas ilegal es un autogol. Porque entra por las tuberías o de ellos o de los de acá, de los concesionados. Y se supone que hay la Procuraduría Fiscal de la Federación y el Servicio de Administración Tributaria tienen todo un operativo en contra del contrabando. Pero bueno, ese es autogol. Ese incluso el SAT lo paró. Dijo, a ver, la lógica explica que no pueden bajar ellos el gas natural y el licorio de petróleo. Por más acuerdos que se publiquen. Dicen, es culpa de los ricos, es culpa de los empresarios. Y vamos a poner precio libre, precio, digo, quitar el precio libre y poner el precio controlado. O sea, volver al precio controlado, al control de precios. ¿Te acuerdas cuando tú y yo éramos niños y nos decían, hay azúcar y ahí todos corrieron? Sí, porque está ahí, hay huevo. Y si no, no podrías comprarla. Bueno, en el gas está pasando lo mismo y además de estar haciendo a los gaseros, pobres en su mayoría. Porque cuando la gente piensa en los gaseros, piensa en las grandes industrias de gas, hay mucho que es hombre camión. O sea, hombre que tiene un camión de gas, ahí va, lo llena. La famosa última milla, ¿no? La última milla es básicamente de estos. y les redujeron la comisión a 50 centavos. ¿Quieren 3 pesos? Llegaron, están recibiendo hasta 7, querían 3, y hoy dicen, pues son 50 centavos. Y como siempre, pues el que saca la cara es el gobierno de la Ciudad de México. Porque se ponen calientes los gaseros, empiezan a tirar gas, usan al gobierno de la Ciudad de México de frente y arrosional. ¿Tú lo has oído? No. ¿Tú has oído a alguien que condene que les hayan rociado de gas a policías de la Ciudad de México? No, solo la Ciudad de México. Solo la Ciudad de México. Pero así estamos. Precio controlado, precios subiendo en el mundo, y un sector que, insisto, la mayoría es hombre gas, hombre camión, y a esos son a los que más se está perjudicando con el control de policías. ¿En qué va a acabar, David? Porque ya vimos la vez pasada, habrán sido dos días de protestas hoy, esta tarde, y quizá mañana. Bueno, dicen que mañana se unen Puebla y Querétaro. Vamos a ver, y vamos a ver la operación política, por así, cómo los logran contener. Porque la realidad es que el asunto está subiendo de tono y el problema que no se soluciona se hace más grave. Y esto es lo que yo estoy viendo. Un problema que parece pequeño, pero que está dejando ser grande. Parece que ayuda a la gente, que el gobierno está ayudando a la gente con los controles de precios y que va a terminar generando que un camión que le dan 50, y dicen, oye, te van a tocar 50 centavos por litro. Con eso no me sale. Con eso, ¿con qué le pago al chofer, a los repartidores, a los fortachones estos que cargan tanques? Sí, sí, sí. No me va a salir y va a haber. Y el gas del bienestar, pues, tampoco, porque también está subiendo de precio. Entonces, ¿qué va a haber? Todo se está conjuntando para una catástrofe fuerte. De plano. De plano. Bueno, de entrada lo comentamos mañana. ¿Ya te vas? No, todavía no, 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 todavía no. Fíjate que hoy hay mucha expectación por el viso que hace el Servicio de Administración Tributaria de cuál es el límite del impuesto sobre la renta para los grandes contribuyentes. Esa resolución, la tía a mí, pero esa resolución va a dar pie a muchos juicios. Pero antes, va a oler a gas. Gracias, David. Nos vemos mañana. Bueno, nos vemos mañana, David, muchas gracias. Bueno, aprovechando, mire, la Fiscalía de la Ciudad de México está informando que se ha abierto una carpeta de investigación en contra de un hombre por su probable participación en los delitos de tentativa de homicidio y ataques a la paz pública registrados esta tarde. Es la imagen que le presentamos más temprano. Este hombre que abre por un momento la manguera del gas LP es detenido y entonces está abriendo esta carpeta. Probables delitos de tentativa de homicidio y ataques a la paz pública. Bueno, va a ser una pausa, pero antes, Javier. Manuel, regresamos. Olvídate ya del grito que de todas maneras se escuchó en la cancha del Estadio Azteca, pero seguimos peleando en las tribunas de los estadios deportivos. ¿Y hasta dónde será tema de interés hasta que haya una tragedia? Regresamos con ese análisis. Bueno, pues con eso hacemos una pausa. Al regresar, ya salieron libres los policías municipales que en una riña le dispararon a un hombre en Chimalhuacán esto el fin de semana. Le vamos a contar qué pasó. Bueno, vamos a ver estas imágenes. El sábado por la tarde dos policías de Chimalhuacán acudieron a la llamada de auxilio de vecinos de la colonia Amplación San Pablo. Les avisaron de una riña. Al llegar dos hombres los enfrentaron. Por eso, por eso. 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 De acuerdo con la autoridad, el policía disparó porque uno de los hombres tenía una navaja en su poder. El disparo fue a la pierna, sin embargo, la bala atravesó la pierna y le dio al hombre que estaba tirado en el piso. Le provocó con este balazo la muerte. Vecinos intentaron lichar los policías y quemaron su patrulla. Los policías fueron rescatados por sus compañeros llevados al Ministerio Público. Hoy salieron libres pues se demostró que fue uso legítimo de la fuerza pues el hombre tenía efectivamente una navaja y además el disparo nunca fue a matar sino para detener una posible agresión en contra de ellos. Esta mañana la fiscal de la Ciudad de México Ernestina Godoy informó sobre la detención del presunto violador serial del periférico así le han llamado. Este hombre identificado como Miguel Parada Huerta de 56 años podría estar relacionado con al menos 27 agresiones sexuales contra mujeres. Estos hechos ocurrieron entre el 2012 a la fecha. De acuerdo con la fiscal general la detención ocurrió en flagrancia anoche cuando a través de las cámaras del C5 la policía registró la agresión a una mujer en calles de la alcaldía Álvaro Obregón. El ayuntamiento de Nezahualcóyotl convocó a los jóvenes de 30 a 39 años a que acudieran disfrazados a aplicarse su segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. El reconocimiento para los jóvenes que llegaran vacunados o disfrazados a vacunarse era un kit de libros. Muchos jóvenes aceptaron la invitación y llegaron disfrazados y algunos hasta adornaron sus vehículos. Aunque estaba la promesa del kit de libros como regalo la mayoría de los jóvenes aseguró que se disfrazaron por gusto y para incentivar la vacunación. Pues vengo a vacunarme así porque me agrada lo diferente que sea algo diferente para motivar a los demás a que también vengan a vacunarse y vengan así disfrazados porque está padre. Bueno, pues uno de los mandatarios más criticados por se actuar ante la pandemia ha sido Jair Bolsonaro presidente de Brasil un declarado antivacunas. Ayer se llevó a cabo el partido entre el Santos y el gremio el primero con presencia de aficionados desde que comenzó la pandemia. Bolsonaro quiso acudir al partido pero no pudo y no pudo por esta razón. ¿Por qué cartón, pasaporte de la vacina? Yo quería ver el juego de los Santos y me falaron que tiene que estar vacina. ¿Por qué eso? Yo tengo más anticorpos que tomó vacina. ¿Por qué? Y eso que es el presidente. Hoy Bolsonaro acudió a la playa de Guaruja donde estuvo conversando con algunos seguidores y ahí recibió un reclamo. Hoy se presentó el desfile del día de muertos que se va a llevar a cabo el 31 de octubre. En esta edición va a estar dedicado a las personas que han perdido la vida a causa de la pandemia por COVID-19. También se va a rendir homenaje a México Tenochtitlán. La secretaria de Turismo de la ciudad Paola Félix informó que van a participar más de mil personas, cuatro estrellas musicales, habrá carros alegóricos en un recorrido de casi nueve kilómetros del Zócalo al Campo Marte. Y con esto nos despedimos. Se queda con ¿Qué importa? Buenas noches. Descanse.